Al comenzar su reino, la Emperatriz Melina enfrentó muchos desafíos. Para superarlos, recurrió a gente de su confianza. Su hermana estaría a cargo del ejército, y yo de la policía imperial. Aunque extrañaba mucho a la Emperatriz Indel, me alegraba saber que mi relación con su familia se había enmendado. Y si bien era un honor ser la responsable de la seguridad interna del mundo exterior, no tardé en darme cuenta de que fue un error aceptar tal designación. No nací para ser burócrata, ni tengo la paciencia necesaria para lidiar con la política de la corte imperial. Mi mejor momento fue cuando patrullaba las calles de Sandó. Sentí el pulso de la ciudad y podía proteger a los ciudadanos directamente. Por eso renuncié a mi puesto, y retomé mi trabajo como primera oficial de Sandó. Terminó cada día con la certeza de que marqué una diferencia.